Aquí estoy Sin necesitar de nadie Ay, mi soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Pero yo la quiero así Distinta Porque es sincera Es natural como el agua Que llega Corriendo a vedre Desde el manantial Pero yo la quiero así Distinta Porque es sincera Es natural como el agua Que llega Corriendo alegre Desde el manantial No sabiendo Ni a dónde va Qué feliz Vive mi soledad Ay, mi soledad Hola, ¿qué tal? Llegaste Es Daniela, nuestra hija Los señores Estrada Mucho gusto Bueno, déjenme que les presenté a mis amigos Mamá, papá, directoria Tío Miguel Ángel Los señores Salazar Ellos son mis amigos Eres Marcos De la universidad Ah, este de la universidad ¿Y qué es lo que estudia? Comunicación social Ah, comunicación social Muy interesante Lo escogí porque nosotros estimamos Que la comunicación social Y los medios de comunicación Son importantes Pero están en malas manos Controlados por elementos conservadores Pertenecientes a una gran oligarquía Cuando las personas que dominen estos medios Sean las adecuadas Todo cambiará Y todo será diferente Y habrá un gran cambio Eh, perdone, pero No creo que este sea el momento De discutir teorías tan Tan particulares Ustedes siempre son los que ponen el lugar Y el momento adecuado Para las discusiones, ¿verdad? Pero no siempre será así Alguna vez seremos nosotros Los que vamos a decidir Claro Claro que sí, naturalmente Los jóvenes y sus ideas Sus propuestas para el futuro Su concepción de ver la vida Siempre son bienvenidos En casa de los Bustamante Nunca había visto gente tan importante En la casa de los señores, madrina A todos los conozco por televisión Ay, en lo que te fija Siga, ven, ayuda Ay, lo único que me da pena es Tavo Ay, es tan churro, madrina Si por mí fuera me quito ese uniforme Me pongo uno más apretadito Como para la ocasión Ay, camucha Deja de mover tanto la lengua Y agarra fuerte, por favor No vayas a echarlo todo a perder Ay, ¿y qué va a hacer, madrina? Señorita, saco la fuente Y el primero que le sirve es a Tavo Al señor Tavo Al señor Tavo Que es tan buen tipo, madrina Ay, camucha No, y no se lo digo de broma, madrina Se lo digo por la señorita Daniela Porque por ella viene, ¿no? Se imagina, madrina Que hasta se le dé clara y todo Se imagina que la próxima reunión De esta casa sea la boda del joven Tavo Ay, y la señorita Daniela Madrina, qué romano Ay, sí, perdón Ya No es que me importe Pero no coman hoy como animales ¿Y? Por lo menos dime ¿De dónde sacaste esos marcianos? Creo que no eres la mejor persona Para opinar sobre mis amigos Tavo Tienes razón, disculpa A lo mejor son de Júpiter Y yo diciendo que de Marte ¿Ya no te acuerdas cómo te burlaste de mis amigos?